Este era el ambiente que se respiraba en el Estadio Olímpico de Roma. Hasta 50.000 personas, según el Vaticano, acudieron a la primera jornada mundial de los niños. Venían de todo el mundo y les llevaron al Papa una lista de preguntas sobre cómo hacer un mundo mejor. La respuesta del Papa se pudo resumir en esto. Este es un gesto de paz. Y ahora yo quiero que todos ustedes facan este gesto con el niño o la bambina que tienen acá. Un gesto de paz. Todos juntos. Este es el gesto de paz. La paz siempre es posible. Gracias. El Papa dialogó en directo con niños de Nicaragua, Burundi, Indonesia, Australia o Italia. Y muchos de ellos le trajeron regalos, como este balón de fútbol. Aunque la jornada ya había comenzado por la mañana en el Vaticano, cuando Francisco se reunió con niños de Ucrania y Palestina. Algunos de ellos le han ofrecido. La guerra es una cosa bella. No se siente. La necesidad de un mundo en paz fue el mensaje que el pontífice quiso dejar en la primera parte de esta Jornada Mundial de los Niños. Y la Unidad de los Niños. Y... Y... Gracias.